de trabajo. Asegúrese de que su plataforma reúne las condiciones para desplazarse por ese terreno. Antes de realizar el desplazamiento, tendrá que evitar las rampas, zanjas, pendientes u obstáculos que puedan suponer un riesgo. Conozca la dirección que va a tomar la plataforma y evite la traslación hasta que no haya inspeccionado los lugares no visibles. Utilice la rotación de la torre cuando sea una plataforma articulada o telescópica. Si por el contrario está empleando una tipo tijera, desplácese por la plataforma, cerciorándose por todos los lados del estado del terreno para evitar accidentes. Gracias. 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 Gracias.